¡Vamos con las imágenes de una goleada de Alianza Lima sobre Barcelona! Un buen equipo ecuatoriano que lo hizo sufrir en el primer tiempo Alianza, creo que fue superior Barcelona en la primera parte, pero siempre el primer gol puede marcar el cambio en la historia del partido. Y creo que ese gol de Afonso le cambió la cara a la Alianza Lima porque potenció luego la idea de Miguel Ángel Russo. Muy bien por las bandas, Manzanera en el segundo tiempo y Quevedo también, que marcó un desequilibrio. Y estos jugadores como Ramírez y Costa, con características diferentes, más el pase interior de Ramírez, Costa más con los cambios de frente, también fueron importantes, en lo que creo que va a ser la idea de Russo más el tema de la verticalidad y el juego asociativo. Hay veces primero uno hace los méritos y luego encuentra el gol. Me parece que Alianza encontró el gol y luego lo justificó. ¿Y de qué manera? Porque encontró dos goles más, generó dos faltas desde el punto penal en un primer tiempo donde también hay cosas para corregir, porque una victoria no te puede estar ciego a los errores. Vicente sufrió por los costados y mucho Alianza Lima en el primer tiempo. Claro, y es la deuda del año pasado. Hoy le costó sobre todo más a Aldair Salafar tomar la marca del jugador más desequilibrante que es Marcos Caicedo. Cuando vemos, este es el punto de inflexión del partido. Gran centro de Manzanera que se convirtió en una figura del encuentro y apareció este hombre. Que bien juega arriba. Le ganó toda la noche a Arriaga en el primer gol del partido y además sabe jugar, recogerse fuera de la área para armar. Remató de media distancia también. Recordemos el FAU que lo gana Quevedo en ese primer gol porque también mejoró, junto con el equipo, mejoró mucho Quevedo. Primer penal fallado. Sí, de los dos. Pero la jugada, ¿quién la hace? Manzanera por izquierda. De un corner corner. Y bien atrás los centrales. En el segundo tiempo de los centrales. Rioja muy bien en las coberturas agresivas. Dejó de sufrir Salazar y Godoy bien en los cierres. Ahora, qué importante que Alianza empezó a juntarse. Esta jugada, el gol de Afonso fue un error del arquero. Afonso valiente para buscar el juego aéreo. Pero se juntan tres jugadores. Cachito, me parece. Cartagena y Adrián Cela termina. Claro, el centro es a dividir. Ahí queda entre el punto penal y el área chica. Y este va a dar que hablar a Manzanera. En el mano a mano, desequilibrante con el cambio de ritmo que tiene. Y a pesar que falló el penal, la vuelve a terminar Afonso ante este chico Rodríguez que entró y hizo asistencia. Sí, ya notamos una asistencia a Felipe Rodríguez. Ingresó Cuba también de los que se presentaron. No lo evaluamos ni juzgamos por una cuestión de corto tiempo. Aprobado. Este Alianza Lima vuelve a ganar. En el 2016 el equipo de Mosquera le ganó a Melec 3 a 2. Claro, ahora la verticalidad ha sido un punto a favor de Alianza. La salida más por los lados, los extremos que han tenido desequilibrio sobre todo en el segundo tiempo. Y en el medio viene Afonso como goleador del equipo.